Que no se vaya esa luz, esa luz brillante que tiene en sus ojos Dale pues, vámonos con ellos que son ¡Nuevos de Sinaloa! Yo quiero cantarte esta noche A través de la luna llena Sus canciones de amor que me nacen en alma por ti No se enteré la gente de la que te amo yo Yo quiero cantarte esta noche Mis brazos de amor al oído De un lenguaje sencillo y tranquilo Gritarte lo que te amo yo En lugar en el faena de tu alma Robar tu corazón Es lo que quiero yo Entregarte en esta noche de amor Eso es lo que quiero yo Y tú no mereces Eso es lo que te daré Cada vez que tú me dieras mi amor Ese imán mereces tú Amor de mis amores Yo quiero cantarte esta noche Mis brazos de amor Mis brazos de amor al oído Ese imán mereces Ese imán mereces tú Amor de mis amores Amor de mis amores Claro pues Ahí quedó Sale pues Una cancancita Por acá de